de la información climatológica. Momento de la información climatológica, cuáles van a ser las condiciones para Lima y también a nivel nacional. Así que le damos la bienvenida como cada lunes a Kelita Quispe, especialista del Cenami. Kelita, buenos días. Ingeniera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Romy, buenos días, Mafer. Así es, vamos a empezar con este bloque del tiempo en TV Perú. Vamos a iniciar con Lima Metropolitana, como ya es de costumbre. Lima el día de hoy amanecido con cielo cubierto, con una temperatura cercana a los 19 grados. Sin embargo, para el día de hoy, otra vez tenemos probabilidad de brillo solar alcanzando valores hasta los 24 grados, en especial para la zona de Lima Este. Así que ya saben, el día de hoy, otra vez probabilidad de brillo solar y esa sensación de bochorno seguro, en especial a horas de la tarde. Vamos ahora a ver el panorama a nivel nacional, porque empezamos con el aviso de incremento de temperaturas en la zona alto andina. Mucho cuidado con este aviso, porque este aviso es color rojo. El color rojo es la intensidad más alta que nosotros tenemos, es de extrema intensidad, en especial para la región de Cajamarca. Estamos esperando valores sobre los 30 grados e incluso alcanzando valores cercanos a 33 grados en esta zona norte. Como recomendación, recuerda siempre mantenerte hidratado y también pues mantén hidratado a las personas más vulnerables. Además, recuerda siempre utilizar protector solar, tu sombrero de ala ancha y también tus gafas de sol. Vamos ahora a la Amazonía, porque tenemos el aviso de lluvias en la zona de la selva de color naranja, que sería pues de fuerte intensidad. Mucho cuidado con las zonas de Madre de Dios, lo que es Ucayali, selva de Huánuco, selva de Pasco y también la región de Loreto, porque se van a estar presentando lluvias de moderada a fuerte intensidad. Recuerda también que estas lluvias vienen con descargas eléctricas y ráfagas de viento. Así que como recomendación, recuerda primero, si escuchas o ves descargas eléctricas, tienes que mantenerte en resguardo. Y además, si vas a viajar, recuerda siempre mantenerte al tanto del estado de las carreteras. Vamos ahora con el último aviso, porque nuestro último aviso es el de descenso de temperaturas en la región Alto Andina, pero solamente es en la zona norte y zona centro del país. Este aviso es de fuerte intensidad, en especial para las regiones de Cajamarca, Sierra de Piura y Sierra de la Libertad. Estamos esperando valores incluso por debajo de los cero grados, en especial en la zona de la Sierra Norte. Como recomendación, recuerda pues mantenerte abrigados, usa ropa abrigadora y también mantén abrigado a los más vulnerables. Para finalizar, recuerda que Senami emite de manera diaria el aviso de 24 horas o el aviso de corto plazo ante lluvias intensas. Te recomendamos visitar nuestra página web, ingresar o buscarlo como aviso de 24 horas, porque este aviso sale todos los días y te va a dar información dónde es que a nivel nacional se van a presentar lluvias de moderada, de fuerte o de extrema intensidad. Así que recuerda, visita nuestra página web, busque el aviso 24 horas en tu navegador favorito o el aviso de corto plazo ante lluvias intensas y también lo puedes encontrar en nuestras redes sociales porque es compartido de manera diaria. No sé si tienen alguna pregunta, Máfe, Romy. Muy útil esta página, Kelita, que se comparte no solamente para las autoridades, sino también para la propia población a estar prevenidos, ¿no? El nivel de alerta. Con respecto a la capital, se ha estado registrando también llovizna, ¿no? De manera aislada, digamos, en ciertos distritos. ¿Esto va a continuar? Estas lloviznas han sido de por sí no tan intensas como lo que hemos tenido ya, pues, en meses anteriores. Sin embargo, la probabilidad de presentar lloviznas todavía sigue, pero ya nos estamos dando cuenta que son, pues, de mucha menor intensidad. Y otro detalle importante es que las calles tienden a secarse más rápido, ¿no? Lllovizna y a las pocas horas ya de por sí ya todo está completamente seco porque las temperaturas que estamos presentando son mucho más altas. Entonces, la probabilidad todavía está, todavía estamos en el mes de octubre. Sin embargo, a medida que vayamos avanzando de por sí, las lloviznas ya no van a estarse presentando. Señora, también se estuvo comentando de que se vendían días calurosos para Lima. ¿Entre qué valores tendríamos y a qué se debe principalmente tal vez el temporal ya en el que nos encontramos? Sí, se sacó una nota de prensa, sobre todo para el fin de semana largo, con altas temperaturas en lo que es no solamente Lima Metropolitana, sino gran parte de la zona costera y hemos estado registrando valores sobre los 25, incluso hasta 26 grados. Hemos tenido registros de 26 grados en lo que es la zona de Lima Norte, por lo mismo que hemos estado presentando brillo solar. Se viene, entonces, se mantienen esas temperaturas. Ya lo hemos presentado, sin embargo, para esta semana ya va a bajar un poquito, ¿no? Todavía vamos a tener valores de 24, 25, pero ya no tanto como el fin de semana. Muy bien, ingeniera. Muchísimas gracias por actualizar la información en torno a los pronósticos de los que se viven.